Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Aquí seguimos en nuestros videos de hoy día martes 23 de febrero. Recuerden que les voy a estar haciendo los videitos con cada uno de sus estados para decirles en dónde van, si ya recibieron el primer depósito, si ya recibieron segundo depósito, si ya están por recibir un tercer depósito, en dónde están ustedes como estado con la tarjeta PBT. Esta información de este videito es para Hawái. En Hawái se envió el primer depósito que fue de 360 dólares y el segundo depósito de 286 dólares. El segundo depósito solamente abarcó el mes de agosto y de septiembre. Para los meses de a partir de octubre hasta el momento no hay fecha para ustedes. Toca esperar a que de esa información la USDA. Por lo pronto, si a ustedes no les llegó el primero o segundo depósito o tienen alguna duda en cuanto al caso de ustedes, ahí les va el número al que pueden hablar en Hawái, chicos. Es el 1-888-328-4292. Ese es el número al que pueden hablar ustedes allá en Hawái. Recuerden que los niños que eran elegibles son aquellos que están en una escuela que están bajo alguno de estos dos programas que les voy a decir. Uno podría ser el National School Launch Program y el otro podría ser el Community Eligibility Provision. En el primero que les mencioné que es el del National School Launch Program, ustedes tenían que haber llenado una aplicación que se llama Free or Reduce Price Lunch. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes están llenando una aplicación para que les den o gratuitamente o reducido el costo de lo que es el desayuno y almuerzo en las escuelas de los niños. Para los que están bajo el programa de Community Eligibility Provision, a veces están en la de Provision 2 o 3 también. Estas escuelas son porque están en áreas que están catalogadas como debajo de recursos. Entonces, estas escuelas no necesitan que ustedes llenen ninguna aplicación. El 100% de los niños que están en esa escuela reciben el desayuno y el almuerzo gratuitos o todos esos niños que estaban en esas escuelas que estaban bajo el Community Eligibility Provision y el 2 y el 3. Todas esas escuelas recibieron todos esos niños el dinero de la tarjeta PBT porque eso los hacía elegibles a ellos. ¿Verdad? Bueno, ahí ya les quedó el número al que pueden hablar, el quiénes son elegibles y el qué dinero es lo que les han mandado allá en el primer y segundo depósito. ¿Ok? Espero les sirva esta información. Por si siempre hay muchas personas que a veces no se dieron cuenta de esta ayuda, para ellos son que hago este videíto porque sé que sigue por ahí gente que no se dio cuenta de estas tarjetas y a lo mejor aún están a tiempo para pedirlas. Si tienen alguna duda de su caso, si tienen alguna duda respecto al depósito de ustedes, hablen a ese número que les acabo de compartir. ¿Ok? Bueno, porfa, no se olviden de darme sus likes, compartir estos videos para que lleguen a más personas que están en estas áreas. Pues en este momento estamos hablando de Hawái, ¿verdad? Vamos a ver cuánta de nuestra comunidad latina está por allá. A ver si por ahí nos mandan un mensajito los que estén allá en Hawái para contarnos qué tal están las cosas por allá. ¿Qué tal es la vida por Hawái? Es todo color de rosa como uno se lo imagina, que allá está bien rico playa, arena y sol. ¿Verdad? Y no que acá en los estados de uno muriéndonos de frío y congelándonos con nieve y todo. Pero bueno chicos, bendiciones para todos ustedes. Cuídense mucho. Bye. ¿Qué tal es la vida por Hawái?